Ro, arre la mina, hoy te enseño a comer comida cruda, va, cruda, sin cocinar, porque comer sin matar también es sentirse más viva, oh no, Lola, ay, te quedo esto en la manito ahí, ahí, arre, hola, soy Andy Kliman, si queremos ser nuestros bebés fuertes, felices, amesanos, deben querer un chiste, es una broma, lo mejor, estancar, siempre, escucha tu coach, pero mirá lo que es esta pieza de salmón, te enseño a comer sin lastimar a nadie, Hola mis seguidores, ¿cómo les va? Arre que la mina, ya sabía que soy seguidores, pero estoy con el lenguaje inclusivo, así que bueno, me parece súper interesante hablar de seguidores, seguidores, seguidorus, también hay que ser inclusivo o inclusiva con todas las vocales, como yo bueno, sentía que estaba un poco equivocada en un mundo vegano, recé lo que hicieron en el vegano pasado, pero posta es algo así, o sea, siento que estaba haciendo de alguna manera mal las cosas, a partir de ahora les voy a decir catat, y poder comer la comida viva, ok, porque de alguna manera cocinar es también estar arruinando la comida, que tiene mucho más sentido cuando está viva, ok. Para empezar con la comida cruda, o comida sin cocinar, o comida raw, vamos a utilizar un zucchini, aquí tengo uno entero, le voy a sacar el tazo, y tengo acá una suerte de sacapuntas, así como a mi me gusta decirle, para armar lo que van a ser los fidedignos, ok, voy, eh, atentis, mira, 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 ¿sabes cómo se va generando? O sea, lo que sería, o sea, no la mina el lápiz, tipo, lo que va sacando la punta, lo que queda como si fuera la viruta, son los fidedignos, es importante, tener la verdura bien lavada, ¿por qué la vamos a cocinar en su estado más crudo? Para los que no saben inglés, porque no tienen un papá que tiene un montón de empresas con un montón de empleados, si no fueron a, no sé, a la escuela, les cuento que raw quiere decir crudo, ok, entonces la alimentación raw, quiere decir alimentación cruda, o raw, o yo le puedo decir carrow, o sea, carrow, como caro perdiaco, pero no sé si se llega a ver, me dice traer esta camiseta, del exterior, todos míos, del país de las libertades, donde este tipo de alimentación está en bogás hace un montón de tiempo, bien, más o menos, utilizamos un casito de zucchini, ah, wow, 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 antes me lavé las manos, eh, que lo sepan, ahora sí, pasamos a la salsa, acá tengo tomatitos secos, voy a poner un puñadito, tomatito cortado en cubo, o con café, un poco de perejil, también en sensado, recontra puro, esto es tipo un árbol, o sea, pues yo acabo directamente de la planta, y algunas hojitas de albahaca, también, recontra, raw, poquito aceite de oliva, vamos a poner, esto podría ponerle sal, pero por ahora vamos a utilizar así, a esto directamente le pongo la tapa, lo tapo bien, y wow, toma esto porque es maravilloso, o sea, ya con un par de tiradas así, ya se está generando la sal, bueno, ay, 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 bueno, después de cierto altercado, seguimos con esto, cómo decirle, picadora manual, que con un par de, cómo vamos a decir, latigazos, va picando, lo que nosotros necesitamos, esto puede venir bárbaro, para acampamentos, para lugares tipo el Cabo Polonio, o lugares donde no hay luz, electricidad, ok, esto directamente, lo que voy a hacer es ingresarlo, a los fideos, yo realmente, cuando recuerdo, ay, dije que no iba a llorar, que tala, cuando recuerdo, que exponía estos mismos alimentos, al fuego, o al calor, realmente nada, siento que estaba como desequilibrada, cualquier alimento, que nosotros exponemos, a más de 50 grados, digamos que pierden los katas, o los katus, como quieran decirlo, así que bueno, seguidoros, voy a pasar a revolver esto, ok, tengo la pinza, para revolver un poquito, esto es tipo, pura vitamina, o sea, están todas ahí juntas, conviviendo, entran en tu cuerpo y hacen una fiesta, si tenés ganas, le podés poner un poco de pimienta, un poco de sal, y ya van directamente a ser ingeridos, por lo que es mi cuerpo, para acompañar este plato raw, lo que yo voy a hacer, es acompañarlo con un té, dicen algunos, algunas, 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 algunos, té, en realidad no es un té, es mi propio pis, que hice a la mañana, el primero de ellos, lo que hacemos, esto en realidad les va a parecer un poco asqueroso, pero lo hacen todis, o sea, el que te dice que no lo hace, no es verdad, tengo el meo ahí, pero lo que vamos a hacer, para que no sea tan fuerte, es ponerle un saquito de té, el saquito lo sacamos, y ponemos, ahí, entonces, no es tan impresionante, y ponemos, mmm, técito de la mañana, yo sé que es un poco shockyante, pero lo hacen todis, me despido con Lolita, a ver, vení para acá, y tomando mi, abro comillas, técito, cierro comillas, mmm, que rico que está todo, ¿no? ¿Querés? Técito, es técito, te juro. ¡Chao! Se van a comer bien, alimentarse, eh. Me voy al running directamente con Loli. ¡Chao!